Me veré en la obligación de interponerle una denuncia ante el juez penal por difamación agravada. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melisa Paredes envía carta notarial a Magali Medina por foto de su hija. Le exijo rectifique su conducta ilícita. Miren, la misma Melisa me ha hecho llegar una carta notarial que le envió a Magali Medina pidiendo que se retracte 24 horas y ahorita le... El periodista Samuel Suárez reveló que Melisa Paredes envió una carta notarial a Magali Medina luego de los comentarios que hizo la periodista al respecto a la foto en la que se ve a la hija de Rodrigo Cuba echada en las piernas del combatiente Antonio Aranda. ¿Cómo podemos llamar a esto? ¿Melisa contraataca? Miren, la misma Melisa me ha hecho llegar una carta notarial que le envió a Magali Medina pidiendo que se retracte 24 horas y ahorita le explico lo que dice esta carta notarial que me ha dejado sorprendido. Está fuerte esto, ¿eh? Escucha ratujas, que el día 24 de mayo del presente año a través de su programa de televisión Magali TV La Firme usted ha emitido opiniones personales imprecisas y falsas respecto a las declaraciones vertidas por su invitado Rodrigo Cuba, donde se refiere a mi persona como una mujer y utiliza la seducción para manipular a los hombres incumplida en el pago de mis obligaciones económicas a nivel familiar cuestionando mi habilidad de manejo y desempeño como madre afirmando a nivel nacional que soy una madre que pongo en inminente peligro a mi hija menor Yo no sabía que por una opinión personal ahora tienes que recibir cartas notariales ¡Uy! ¡Ya tendría así un botón! ¡Magínate todas mis opiniones personales! Pero bueno, vamos Siendo el caso que esas afirmaciones son totalmente falsas Nunca dejé ni dejaría sola a mi hija con nadie Esa foto en el carro, yo soy la que tomó la fotografía Estoy en el asiento del piloto y mi hija confiere atrás Cuando mi novio intenta bajar a comprar las medicinas mi hija se levanta y se pone a llorar y no permite que este baje Por lo tanto tuve que bajar a la farmacia Para esto previamente bajé las ventanas del carro para poder ver a mi hija quedando en el carro estacionado en la puerta de la farmacia O sea, lo que me pasó a menos también me contó eso ayer, ¿no? Que no la dejó, digamos, en su casa o donde sea sino prácticamente estaba con ella No le voy a florear tanto con eso porque en verdad tengo que sacar los pantallazos Dice, estas opiniones emitidas por usted perjudican mi honor y buena reputación También me causan daños y perjuicios en ámbito laboral, económico Al ser una persona pública, por tanto, dentro de un plazo de 24 horas le exijo rectificar su conducta ilícita De lo contrario, si usted persiste en sus afirmaciones falsas en mi agravio, en defensa de la verdad y mi honor me veré en la obligación de interponerle una denuncia ante el juez penal por difamación agravada Y en parte en este punto tienen la de ganar porque nadie puede asegurar lo contrario, ¿no? Que era una casa, nada, la toma es la pequeña y las piernas del activador no se ve nada más Puede ser como es cierto en el carro pero como hay una indicación muy desconfiada ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué dirá al respecto Magali Medina? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye